Yo tenía un corazón que sabía sonreír Fue bohemio como yo y siempre muy feliz Yo tenía un corazón que no supo del dolor Y hoy por culpa de un amor llorando amaneció No me llores corazón, dime lo que te pasa Golpes que nos da la vida llegan y se marchan No me llores corazón, dime lo que te pasa No me llores corazón, dime lo que te pasa No me llores corazón, dime lo que te pasa Tú te fuiste mi fortuna y toda mi esperanza No me llores corazón, dime lo que te pasa Yo tenía un corazón que no supo del dolor Y hoy por culpa de un amor llorando amaneció No me llores corazón, dime lo que te pasa Tú te fuiste mi fortuna y toda mi esperanza No me llores corazón, dime lo que te pasa Tú te fuiste mi fortuna y toda mi esperanza No me llores corazón, dime lo que te pasa No me llores corazón, dime lo que te pasa No me llores corazón, dime lo que te pasa No me llores corazón, dime lo que te pasa